Y por segundo día consecutivo comparecieron ante la Asamblea Nacional los funcionarios del sector eléctrico en la sesión que fue permanente. Los diputados cuestionaron a Gilberto Ferrari, gerente general de TESA, a Roberto Miana, administrador general de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, y al secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia. Durante la sesión de este martes, los diputados hicieron preguntas a los funcionarios sobre las razones del alza en la tarifa eléctrica. Los tres, Ferrari, Meana y Urrutia, de manera alternada contestaron los cuestionamientos. El gerente general de TESA hizo énfasis en la necesidad de cambiar la ley y actualizarla para evitar más gastos. Este país, sin el único punto individual de falla del sistema interconectado nacional, que es la empresa de transmisión eléctrica S.A., siendo gestionada de mala manera, como lo ha venido siendo desde el 2004, está condenado a repetir los fracasos del pasado. El diputado Iván Picota, en medio de la comparecencia, pidió la renuncia de los funcionarios. Yo me quiero hacer eco del pueblo. Renuncien. Por favor, renuncien. O en su defecto, que el presidente de la República le pida la renuncia. Yanivel Ábrego, presidenta de la Asamblea, pidió explicaciones específicamente sobre lo que ocurrirá luego de este primer semestre. O sea, en este momento estamos solicitando 60 millones de dólares para este primer semestre. Ni siquiera sabemos lo que vamos a necesitar para el año 19. Se espera que la comparecencia continúe este miércoles. Identificarnos con las necesidades del pueblo panameño.